Salón del trono del clan Nobuo, tras la proclamación de Takehiko, la sala pronto se llenó de samuráis de pie a ambos lados de la valla. La guardia personal de Yukio estaba superada en número 2 a 1 con más soldados enmascarados como osos del comandante samurai esperando afuera. El daimyo miró conmocionado e indignado como el plan de su segundo hijo se hacía realidad ante sus propios ojos. No importaba el hecho de que quisiera negar lo que estaba sucediendo o culpar a alguien más, la verdad estaba ahí para que todos la presenciaran. ¿Te atreves a levantar la mano contra tu familia, contra mí, tu propio padre? El daimyo ambientador de la tierra de los osos. El anciano líder gritó indignado. Seamos realistas, padre, nunca fuiste un gran líder. Takehiko se burló. En esta familia tienes que robar y matar para salir adelante. Demonios, tú nos enseñaste a todos esa lección el día que firmaste el pacto que condenó a Whirlpool. Nuestro aliado más cercano se fue para que tú pudieras engordar tu billetera. Después de que haya matado hasta el último miembro de esta vergüenza de familia, culparé de todo a Eden Leath y declararé que Cloud compensará su fracaso. Tal como lo intentaste una vez, papá, usaré la traición y el engaño para mejorar las propiedades de Bears. ¿Estás orgulloso? Ja, culpar al viejo murciélago Mayako incluso me permitirá asegurar los territorios de The Atfai Village. Hermano. Kinichi llamó desesperadamente. Dejen salir a mis hijos, por favor. No han hecho nada malo. El comandante samurai se volvió hacia su hermano mayor y sonrió. No se trata del bien y del mal, hermano mayor, sino del poder que recibiré cuando sea el último de nuestro clan. Poder que no puedo obtener si mi sobrina y mi sobrino todavía están entre los vivos. Riendo, Takehiko continuó burlándose. Diablos, no son mejores que el resto de nosotros. Padre le ordenó a Yasuo atrapar al pequeño Lord Naruto en un matrimonio arreglado a toda costa, incluso su honor, y tu hijo Tasuo acordó ayudar a su propia hermana a atrapar al mocoso Uzumaki solo en cama. No importa si estaban reacios ambos aceptaron hacer lo que el padre les pidió. Seamos realistas hermano, si fueras el segundo en nacer tendrías razón si ahora estoy haciendo lo que estoy a punto de hacer. Lo demostraste cuando aceptaste hacerle a tu propia hija una H. Cállate tonto. Mayako gritó con urgencia interrumpiéndolo. Te lo ruego, ordena a tus samuráis que se retiren y se quiten las máscaras antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué estás pasando con tía? Preguntó el comandante samurái con desprecio. ¿Por qué ordenaría a mis hombres que se retiraran en el momento de la victoria? Porque, si no lo hacen, todos ustedes morirán horriblemente. La anciana explicó seriamente. Tus dos cómplices, los que nos atraparon en estas barreras, ¿realmente sabes quiénes son? Mirando entre la sirvienta falsa y el coordinador en jefe disfrazado, Takehiko se encogió de hombros. Mercenarios, Shinobi a sueldo. No sirven a ningún amo excepto al que les paga. Como los tontos que te acompañaron pero sin ninguno caje al que pagarle una vez completada la misión. Realmente eres un hombrecito estúpido, una verdadera pieza del bloque de Yukio. Dijo Mayako enojada. Estas dos barreras son especialidades de mi clan, al igual que el kaji de automantenimiento que las genera. Esta que nos sostiene es la prisión que drena la vida. Toca las paredes y morirás instantáneamente. La que sostiene a tu hermano, hermana, cuñada, Lei, y los gemelos es la prisión de Ed Frece. Cada segundo que pasa, la temperatura interior se vuelve más fría hasta que todos los que están dentro mueren congelados. Una mirada de incertidumbre pasó por el rostro de Takehiko mientras miraba a los dos mercenarios y a su tía. Sacudiendo la cabeza con incredulidad, el hombre se rió nerviosamente. Estás mintiendo, solo estás tratando de engañarme. No, no lo es. Dijo el impostor gensi sonriendo. Una nube de humo más tarde y un hombre se paró detrás del coordinador muerto sujetando de la nuca. Estaba vestido con pantalones shinobi estándar y una chaqueta chunin sin camisa debajo. Sus ojos marrones y su cabello rojo sangre puntiagudo delatan los orígenes de su clan. Jutsu de cuerpo de ocultación de cadáver viviente. Otra técnica del clan Uzumaki. Tu cabello siempre ha sido azul claro cuando se volvió rojo. Preguntó el jefe samurai sorprendido. Volviéndose hacia la criada que todavía vestía el ajustador kimono beige, vio que su cabello también se había vuelto carmesí. ¿Qué? No entiendo, ambos tenían el pelo azul. Ah. Todos se giraron para mirar bruscamente a un yukio que gritaba y que estaba sentado en su silla como si todos los músculos de su cuerpo se estuvieran paralizando. Aunque su grito de angustia había sido breve, era evidente por sus ojos llenos de dolor que aún estaría gritando si pudiera. ¿Cuál es el significado de este? Takehiko preguntó indignado mientras se volvía hacia la criada. No hay necesidad de hacerle sufrir a él ni a nadie. Simplemente mátalos rápido y termina con esto. Permítame presentarnos completamente, Lord Samurai Commander. Dijo el pelirrojo sonriendo alegremente mientras ignoraba la orden. Soy Iseri Uzumaki y esta es mi hermanita Shomei. Hemos venido a masacrar a tu familia en represalia por la nuestra. Pero, pero, me dijiste que solo eras un ninja mercenario. Incluso viniste con referencias. El traidor rubio trenzado declaró sorprendido ya que no podía comprender el hecho de que él también estaba siendo traicionado. Sí, y esas referencias tampoco fueron baratas, estúpido. Pensar que los criminales mentirían por dinero. Dijo Shomei sarcásticamente. Mi hermano y yo éramos muy jóvenes cuando Will Paul cayó, diablos, yo ni siquiera caminaba todavía, pero nuestra madre se aseguró de que sobreviviéramos y entendiéramos exactamente lo que tu familia nos quitó. Hemos estado envenenando lentamente a tu padre, en tus órdenes, podría agregar, durante los últimos dos años esperando esta oportunidad. Hacer sufrir a Yukio mientras ve a su familia morir lentamente. Culpar a Eden le hace solo una ventaja, su castigo por fallarle a nuestro clan. Anko miró alrededor de la habitación confundida y le dijo a Kurenai. Hay algo realmente mal aquí. El Hounin de ojos rojos le dio a la Violeta una mirada incrédula por decir algo tan obvio, pero la señora serpiente siguió adelante. Mira a los samuráis de Takeiko, los que tienen las estúpidas máscaras de oso, obviamente los dos Uzumaki coloretes no tienen intención de dejar vivir a ningún miembro del clan Nobuo. Entonces, ¿por qué los samuráis de Takeiko todavía tienen su espada desenvainada y apuntando a la unidad de guardia del Dainho? Eso se debe a que están muertos, o a medio camino de la muerte cerebral para ser exactos. Retenidos en un estado fatal de sueño del que nunca despertarán. Mayako explicó con tristeza. Reconocí las tácticas que Iseri estaba usando hasta tarde. Uzumaki Dark Puppetry. Títeres. Kurenai preguntó sorprendida. ¿Qué, como los maestros titiriteros de arena ocultos? No exactamente, no. Explicó la Uzumaki mayor mientras comenzaba a examinar la barrera en busca de una salida. No hay necesidad de cuerdas de chakra cuando Fuinjutsu será suficiente. Ha sido educado en la práctica de usar las artes Uzumaki para controlar la mente y el cuerpo usando varios métodos. La forma en que se selló dentro de los poros de Genshi es un ejemplo, pero el que está usando en el samurai enmascarado es mucho más cruel. El Fuinjutsu escondido en las máscaras apunta a los cerebros de aquellos bajo control de una manera que elimina todo libre albedrío mientras los coloca a todos en un sueño hipnótico. Es tan absoluto que las funciones básicas del corazón y los pulmones están controladas por el jutsu en lugar de los propios pensamientos del individuo. Es decir, en el momento en que detienes al controlador, todas las víctimas mueren. Centrándose nuevamente en el idiota que intentaba derrocar a su propio padre, Mayako afirmó sombríamente. Sin embargo, creo que pronto veremos algo mucho más grotesco en los métodos utilizados para controlar, o más bien torturar y matar lentamente, a Takeiko. Fuera de la barrera, el segundo hijo de Yukio pareció finalmente darse cuenta de que estaba jodido. El hombre tomó su katana pero se congeló en el momento en que su mano agarró el mango. Lo que da. Mirando a su alrededor frenéticamente vio a sus tropas todavía dispuestas a atacar a la guardia de su padre. Tontos, ayúdenme. Oh, no pueden ayudarlo, señor comandante. Iseri se burló sarcásticamente. Han sido puestos completamente bajo mi control gracias a las estúpidas máscaras que encargaste. Las que diseñé para ayudarlos a ver a través de genjutsu. Fue una completa lástima, solo deslizar una mano y jutsu defectuoso para hacerte pensar que funcionaron, cuando realmente puse mi trampa. Arte Uzumaki. Suprimir el sueño de la voluntad vital. Aunque el fuinjutsu que puse en tu armadura es mucho más elaborado. Deliberadamente, con la aterradora y lenta gracia de un depredador, el vengativo Uzumaki se acerca a su víctima atrapada. Con una sonrisa, levantó la mano y cerró de golpe la máscara de oso dorado del aterrorizado hombre. Desde dentro del casco surgieron los gritos lastimeros de Takeiko cuando finalmente comenzó a darse cuenta de lo desesperada que era la situación. Por favor, no me mates. Sniff, Sniff, te daré cualquier cosa. Por favor. Cualquier cosa. El pelirrojo rió con fingida jovialidad. Veamos, ¿qué es lo que realmente quiero? No es posible que me devuelvan mi clan y mi aldea, ni siquiera el gran clan Nobuo tiene ese tipo de influencia, así que, ¿qué más? Oh, lo sé, ¿qué tal una demostración? Tu padre, el honorable Lord Ain Yoyukio, se ha jactado cada vez que pudo de tu habilidad con una katana. Creo que realmente me gustaría verte cortar en pedazos su unidad de guardia. Sin embargo, primero, realmente necesitamos encender un fuego debajo. Tu trasero para mover tu trasero fuera de forma. Con eso, el vengativo pelirrojo levantó su mano derecha frente a su cara canalizando chakra. El humo comenzó a elevarse lentamente de la armadura decorativa que llevaba el comandante samurai mientras el hombre mismo comenzaba a gritar de dolor. Hinata, que estaba observando todo con su gyakugan, jadeó horrorizada ante lo que estaba viendo. El interior de la armadura de Takeiko se está sobrecalentando. Su piel literalmente está quemando el metal. Es mucho peor que eso, querida. Mayako explicó viendo al hombre sufriente tomar posesión al pie de las escaleras. La unidad de guardia en el segundo piso se preparó para defender a su maestro mientras otro se arrodillaba a su lado e intentaba aplicar acupuntura para aliviar el dolor que aún sentía. Estoy bastante seguro de que Takeiko está a punto de alcanzar un nivel de velocidad, fuerza y flexibilidad. Nunca lo ha hecho antes. Esa armadura no sólo lo cocinará vivo, sino que también lo destrozará mientras lo hace. Un simple sello de etiqueta médica dentro del casco sería suficiente para estimular su cerebro y mantenerlo consciente hasta su último aliento. La heredera Yuga observó horrorizada como la armadura del hombre que gritaba saltó hacia arriba con tal fuerza que le desgarró ambos tobillos y rodillas. En la cúspide del salto, la armadura agarró con fuerza la hoja de la katana y la llevó hacia arriba sobre la cabeza de Takeiko lo más atrás posible, arrancando los homóplatos de las articulaciones. Con un nivel de fuerza que el comandante nunca antes había logrado, la armadura se estrelló con fuerza sobre la docena de guardias en pie, un alma valiente intentó parar el golpe increíblemente poderoso y fue cortado por la mitad cuando su espada se hizo anicos como vidrio. La katana del hombre más rico estaba hecha de un material mucho más fino. Oh, excelente Lord Comandante, verdaderamente magnífico. Y se viserió mientras la armadura humeante y el hombre que gritaba bailaban con gracia magistral alrededor de los contraataques de la unidad de guardia. Debo confesar que no pensé que lo tuvieras en ti, tu padre bastardo estaba diciendo la verdad después de todo lo que parece. Maldita sea, tenemos que hacer algo. Naruto gruñó enojado. Mayako apartó la vista del lugar de batalla de los samuráis para mirar fijamente a su joven miembro del clan. El rubio, a diferencia de los demás, no estaba mirando al hombre en llamas, pero a un lado estaban Kinichi y su familia congelados. La anciana miró a Ryoko y al pequeño grupo de cuatro atrapados con ella, observándolos acurrucarse para tratar de mantenerse calientes. El padre aterrorizado miró desesperadamente a su alrededor buscando una salida. Volviéndose hacia el comandante samurai, los ojos de la mujer se encontraron con los de un enojado Kurena y Yuri. Aunque la maestra Genjutsu no dijo una palabra, su comportamiento hablaba en voz alta. Conoces una salida, anciana, así que lánzate a ella. Lamentablemente, Mayako pensó en tiempos pasados, en su antigua aldea y clan. Todos desaparecieron, salvo un puñado, debido a la avaricia de un viejo pervertido. Yukio merecía morir por lo que hizo, y su hijo Mokoso Takeiko no era mejor, pero tampoco merecía el destino que les estaba dando ahora. Por encima de todo, Kinichi, Asami, Yasu, Tatsu y Shi, incluso Ryoko eran completamente inocentes. Para salvar a los hijos y nietos del hombre que más odio, debo ahora derramar la sangre de mi propia familia. Destino, realmente eres una perra fría y sin corazón. Muy bien, todos disminuyan. La anciana habló en voz baja. Salvar a Yukio y Takeiko ya no es posible, el daño que han sufrido ya está por cortar, pero el resto aún tiene una oportunidad. Cuando esta barbara cae, los genin deben concentrarse en los samuráis sin sentido con máscaras de oso, tanto Kurenai como Anko. Debo ocuparme de Iseri y yo me encargaré de Shomei y yo solo. Darnos el más difícil mientras tú te ocupas del fácil. Anko preguntó sonriendo. Estoy bien con eso. Honestamente, Shomei es probablemente mucho más fuerte que su hermano. Reconozco la habilidad nacida de Uzumaki que está utilizando para envenenar a Yukio. Esto definitivamente no será pan comido. El anciano explicó. Si ese es el caso, Anko o yo deberíamos respaldarte. Kurenai intentó razonar. Tu principal prioridad es Iseri. Cuando él caiga, la prisión de Efreze colapsará junto con los samuráis. Mayako explicó con firmeza. El joven Uzumaki Kunoichi es mío y solo mío. No olvides que luché en la época anterior a la fundación de las grandes naciones Shinobi. Soy más que suficiente para lidiar con este advenedizo dominado. De mala gana, todos dieron su asentimiento de confirmación al plan. No pierda más tiempo, explicó el anciano. Bien, estas barreras fueron elegidas por una razón. Los kanji de automantenimiento se desmoronan fácilmente cuando se aplica fuerza desde el interior. Es por eso que esta barrera en la que estamos mata instantáneamente si la tocas. Además, puede absorber chakra de un ataque directo de Jutsu. La barrera en la que Kinichi y su familia han quedado atrapados congela cualquier cosa que la toque instantáneamente. Es más vulnerable al ataque de Jutsu, pero eso no es un problema con los civiles. Para derribar el nuestro necesitamos aplicar un ataque no directo. Las bombas de papel funcionarían. Anko teorizó. La fuerza de la explosión no sería chakra real, por lo que no podría ser absorbida. Tenía algo diferente en mente. Mayako dijo sonriendo. Si Shomei se da cuenta de lo que estamos tramando, ella misma simplemente reforzará la barrera. Esto debe ser una completa sorpresa. Fuera de la barrera, donde el Leav Shinobi planeaba escapar, la hermana de Iseri permaneció observando como el elaborado plan de venganza de su hermano llegaba a buen término. Al escuchar múltiples bocanadas detrás de ella, la pelirroja se giró para ver varias copias rubias de su prima lejana. Estúpido tonto, los clones de las sombras no pueden atravesar el muro de contención sin prestarle atención al mocoso, la mujer se giró para mirar el espectáculo. Mirando brevemente al hijo mayor de Yukio muerto de frío, junto con su esposa e hijos, una pequeña cantidad de arrepentimiento comenzó a filtrarse en sus pensamientos. Solo para ser aplastado instantáneamente. No, todos merecen morir por lo que le hicieron a nuestra familia. Sin embargo, Shomei se sorprendió al sentir un enorme pico de chakra proveniente de Mayako Uzumaki. La anciana había levantado una barrera construida apresuradamente dentro de la primera con los clones de la rubia parados entre las paredes. Otra oleada masiva de chakra, esta vez de los clones, y una violenta explosión más tarde, el polvo llenó la sala del trono cuando los Leav Shinobi fueron liberados. ¿Qué fue eso hermana? Se suponía que debías asegurarte de que se quedarán quietos. Y se richilló cuando se vio obligado a esquivarlo. De la nube de polvo surgió una aguja Senbon que perforó la parte inferior del cráneo de Takeiko justo en la parte inferior del casco. El pelirrojo se giró en estado de shock y enojo al ver al noble muerto caer, interrumpiendo su larga venganza planificada. Volviendo a la nube de polvo que se asentaba, sus salvajes ojos marrones encontraron a Annie Boqui abierta de horror ante su primera muerte. El movimiento lo hizo instintivamente sin pensarlo mucho, ya que simplemente quería poner fin a los gritos llenos de dolor del hombre. Pagarás por interferir, pequeño mocoso. Por negarme mi venganza, arderás lentamente en su lugar. Ni se te ocurra tocar a mis alumnos. Anko gritó mientras corría hacia la pelirroja. Kurenai rápidamente lo siguió mientras gritaba por encima del hombro. Genin, enfrentate a los samuráis controlados mentalmente y cuídate las espaldas unos a otros. No te molestes en reprimirte ya que estos hombres ya están muertos sin importar el resultado. Los dos Leath Houn encargaron contra su adversario con pasos rápidos y cautelosos, inseguros de su habilidad y niveles de fuerza. El hombre gruñó en voz baja mientras su plan se desmoronaba y saltó hacia el techo de dos pisos. Al no tener más remedio que perseguir el objetivo con la esperanza de liberar a los rehenes moribundos, las dos mujeres le siguieron los talones. Al emerger del piso en lo que era el gran salón de baile del tercer piso, ambos experimentados Hounin rápidamente se dieron cuenta de que habían saltado a una trampa. El suelo, el techo y las paredes estaban cubiertos de una fórmula foinjutsu desconocida que brillaba y los sellaba con Iseri en el momento en que aterrizaban. Mirando hacia el otro extremo al titiritero oscuro de Uzumaki, ambos Hounin vieron que se había quitado el chaleco antibalas y que ahora estaba de pie con el pecho desnudo. ¿Realmente pensaron que mi hermana y yo no nos hubiéramos preparado para esta posibilidad exacta? Hice esta habitación para aprovechar todo el poder de mi habilidad. Puede que no posea una habilidad natural de Uzumaki, pero lo he compensado. Con Fuinjutsu. Repasando las señales con las manos, el hombre se mordió el pulgar derecho y golpeó con fuerza las manos contra el suelo. Una gran nube de humo más tarde y un monstruo verdaderamente grotesco apareció ante el invocador. Parecía un simio de tres metros de altura con piel de escamas verdes y una cola de lagarto con púas. Dos grandes picas estaban cruzadas en su espalda. Sin embargo, fueron los ojos los que parecían más inquietantes. Aburrido y sin vida, sin pensamiento ni conciencia del cual hablar. ¿Kurenai, qué diablos es eso? Anko preguntó completamente sorprendida. No lo sé exactamente, pero supongo que la cosa funciona de manera similar al samurai con muerte cerebral. Respondió el Hounin de pelo negro. Esta, patética excusa de Kunoichi, es una de mis creaciones. Iseri explicó con un gruñido. Creé mi simio reptil usando el Uzumaki Kimera Jutsu. La práctica mata todo lo que intentas y combinas en uno solo porque el cerebro ya no puede procesar correctamente las funciones vitales adecuadas, lo que ya no se convierte en un problema cuando aplicas el jutsu de supresión de la voluntad vital. No eres el único que puede usar el jutsu de invocación, imbécil. Anko se burló mientras hacía sus propias señales con las manos. Golpeando sus palmas hacia abajo, instantáneamente sintió que el chakra que moldeó se disipaba. Sorprendida, exclamó la violeta. Lo que da. Solo yo puedo pedir ayuda externa desde dentro de esta barrera. El malvado se burló. Esta sala nos brinda a mí y a mis creaciones varias ventajas. Como un sexto sentido de donde están todos, independientemente de la conciencia mental. Con eso, el hombre saltó hacia arriba mientras su creación disparaba una bola de fuego sin señales hacia el lugar donde había estado parado. La kurena y junto a Anko se desvaneció cuando la real se materializó saltando fuera del camino del jutsu infernal. Saltando rápidamente hacia atrás con fuerza, la mujer de cabello negro apenas logró esquivar un puño de martillo de gran potencia que surgió del monstruo. Anko se apresuró a ayudar y trató de envolver a la bestia con streaking shadow snakes. Solo el jutsu no funcionó en absoluto. Maldita sea, incluso mi estilo básico ahora es inútil. Hounin se reagrupó rápidamente y tomó nota de la situación. Sin jutsu de invocación y una forma para que el enemigo detecte citas a través de genjutsu, esto no sería fácil. Anko se volvió hacia kurena y preguntó en voz baja. ¿Tienes un genjutsu que pueda funcionar con este tipo? No sé cuánto tiempo tenemos antes de que los rehenes mueran congelados. Por lo que dijo, la habitación le permite sentir el movimiento para rastrear a sus enemigos. La mujer de ojos rojos comenzó a especular. Sin saber exactamente cómo el jutsu transmite información a su cerebro, o podría ser algo completamente distinto, no tengo forma de engañarlo. No solo con nuestro propio posicionamiento sino también con ilusiones básicas. Sus ojos verán las imágenes, pero la fórmula no los detectará, por lo que sabrá instantáneamente que son falsos. Tic tac, señoras. Y se diserrió alegremente mientras golpeaba su muñeca de manera burlona. Esos tontos codiciosos no tienen mucho tiempo. ¿Quién crees que morirá primero? Francamente, apuesto por los niños. Sin embargo, el trasero de grasa de Ryoko probablemente durará más que todos. Más aislamiento. Anko muévete. Kurenai llamó con urgencia mientras daba una voltereta hacia atrás. La señora serpiente cayó rápidamente y sintió el viento de un golpe de espada que apenas alcanzó sus tobillos. Volteando varias veces para tomar cierta distancia, ambos Hounin aterrizaron bien y listos. ¿Qué fue eso Kurenai? Anko cuestionó por una vez perdiendo su tono juguetón a medida que la situación se volvía cada vez más seria. Bastardo debe haber convocado a Samurai junto con esa cosa que lo custodiaba. Fue la respuesta de la mujer de cabello a Zabache. Los tenía escondidos bajo Genjutsu. Debo admitir que Kurenai y Yui, estás a la altura de tu reputación. El pelirrojo sonrió mientras él y su monstruo desaparecían de su vista. Otra ventaja de esta sala es que puedo lanzar instantáneamente ilusiones de invisibilidad con solo un pensamiento. Mayako, mientras ambos Leath Hounin se enfrentaban al hermano mayor, Mayako logró llevar a la hermana a un gran pasillo lateral justo al lado de la sala del tribunal. La pequeña joven todavía estaba emitiendo su galardonada y educada sonrisa de sirvienta mientras se preparaba mentalmente para el combate. Vaya, debo decir, Lady Mayako, que estoy bastante nerviosa por pelear contra una leyenda como usted. La anciana Kunoichi no se molestó en complacer a la chica con una respuesta. En lugar de eso, hizo un balance de todo lo relacionado con la postura, el comportamiento y la apariencia de la niña. No tenía prisa por quitarse el ajustador kimono para llevar equipo más práctico, como tener algo en un sello de almacenamiento especial en su persona, y parecía no tener armas escondidas. Aunque si la habilidad que Mayako pensó que tenía era correcta, las armas no necesariamente serían un problema. Sin embargo, lo que realmente molestó a la anciana en la apariencia de Shomei fue un par de aretes de cobre que al principio habían pasado desapercibidos. Eran cosas anodinas, muy planificadas que realmente no parecían ir con el conjunto de la chica. Fue el hecho de que estaban ocultos usando una etiqueta de sello básica Notice Menot Genjutsu lo que hizo sonar las alarmas. 1. La pelirroja descolorida extendió su mano derecha y creó una gran lanza de chakra puro. Shomei estudió el arma divertido y dijo. Así que esta es la habilidad nacida de Uzumaki que posees, Lady Mayako, el chakra ponderado. La manifestación de una energía tan densa que uno puede manipularla mentalmente en casi cualquier forma que desee. Aunque tiene un inconveniente importante, según me han dicho, no se puede usa jutsu elemental convencional. Es cierto, pero aún quedan formas de solucionar esa desventaja y me he vuelto bastante bueno encontrándolas. Mayako dijo levantando su mano izquierda frente a su cara para enfocar el chakra. Con un grito de arte Uzumaki, muro elemental, se formó una barrera transparente en medio de ambos combatientes mientras la mayor lanzaba su lanza. En el momento en que el arma de chakra atravesó el campo de energía, acumuló polvo y escombros para formar rápidamente una densa capa de roca. La mortal punta de tierra se detuvo a sólo unos centímetros del pecho de Shomei, mientras tentáculos karmesí surgían de la parte inferior del kimono beige de la chica más joven y lo agarraron. Impresionante, utiliza una barrera elemental cargada, generada por Fuinjutsu rápidamente dibujado con chakra, para aplicar propiedades elementales básicas a tu propio ataque. Observó Shomei. Una hazaña que sólo podría ser posible con Weibute Chakra. No estás mal, niña. El mayor también reconoció. Reconocí los efectos del veneno que mató a Yukio, un veneno sobre el que tiene es un control antinatural. Cuando vi aparecer la enfermedad por primera vez hace dos años pensé que era justicia poética, él estaba muriendo de una enfermedad que imitaba de cerca un jutsu de veneno secreto de nuestro clan. Estaba tan insensible a la idea de que un Uzumaki podría estar vivo después de todos estos años, que nunca se me pasó por la cabeza que uno se quedara cerca de Yukio solo para matarlo de manera lenta y dolorosa. Tu habilidad nacida en Uzumaki es una que fue creada perfecta, inmenso poder sin inconvenientes con respecto al cuerpo o la psique. Crimson Jugaku, la capacidad de moldear chakra directamente en tu médula ósea para producir en masa sangre con propiedades metálicas. Si no recuerdo mal, entonces lo secretas por los poros de tu piel. Obviamente conocerías muy bien a nuestro clan. Shomei volvió a reír delicadamente. Como una de las kunoichi más legendarias de tu tiempo, a menudo me he preguntado por qué no mataste al Dainyo y al clan Nobuo tú mismo. Hermano, sin embargo, afirma que no eres más que un traidor sin carácter. Yo también me pregunto por qué no has intentado algún razonamiento ridículo con un discurso sincero para disuadirme de la venganza. La vieja kunoichi endurecida por la batalla le dio al niño una mirada triste y le explicó. Si alguna vez eres lo suficientemente desafortunado como para vivir tanto tiempo como yo tengo una niña, entenderás mejor mis razones para dejar el clan Nobuo. No vale la pena matar a los culpables por el precio de la guerra que bien podría causar. Y no todos son culpables de las acciones de unos pocos. ¿O realmente crees que dos niños de 14 años, Yasu y Tasu, son verdaderamente culpables de los crímenes que Yukio cometió contra Whirlpool? Ver los ojos de la joven pelirroja confirmó las oscuras sospechas de Mayako. Al ver su dura resolución de batalla surgir de las profundidades de la nada, el corazón de la anciana se heló. Este deseo de venganza proviene de una fuente externa. Parece que Uzumaki Isamu fue víctima de la maldición de todos los titiriteros oscuros de Uzumaki, no puede dejar de controlar por la fuerza a las personas sin importar quienes sean, ni siquiera su hermana cuando no está de acuerdo con él. Perdiendo su naturaleza juguetona, como estaba preprogramada en caso de que algo entrara en conflicto con el impulso mental de venganza, Shome lanzó dos vórtices carmesí desde un charco de sangre que rápidamente se formó a sus pies. Mayako no se inmutó cuando el Jutsu se estrelló contra su barrera aún en pie. Ajustando mentalmente su muro elemental, la anciana rápidamente formó dos kunai de chakra y se los arrojó a su adversario. Esta vez el chakra ganó un elemento relámpago. La chica todavía anormalmente enojada formó dos cabezas de dragón a partir del charco de sangre e hizo que la de su izquierda lanzara tentáculos en forma de lengua para agarrar y tragar los proyectiles. La cabeza a su derecha abrió la boca y devolvió el ataque a Mayako en forma de un rayo. La energía mortal pasó inofensivamente a través de la barrera y perdió su carga, convirtiéndose en chakra denso que la anciana reabsorbió sin esfuerzo. Mayako se siente favorecida por este pasillo razonó Shomei. Si puedo sacarla afuera, debería darme una mayor ventaja en esta pelea. Sin dudarlo, la joven Uzumaki giró hacia la derecha y se abrió paso a través de la pared. Mayako los persiguió y pronto ambos salieron por la puerta principal hacia el césped bien cuidado. Pensó alegremente el usuario de sangre. Muy bien ancestro, temperatura me. Salón del trono de vuelta con los genin las cosas se estaban poniendo desesperadas. Cuando los adultos se separaron para luchar contra el enemigo principal lejos de los niños, el samurai enmascarado de oso cargó para matarlos rápidamente. Tora había reaccionado primero, canalizando chakra mientras sacaba su espada, el borde afilado reflejaba una luz muy brillante. Con un grito de Kenjutsu Arr, Flash Blinda. El chico de pelo largo se volvió invisible para todos los enemigos que cargaban y que quedaron atrapados en la técnica. Moviéndose sin ser visto entre el estado de sueño que sostenía Samura y el genin, hizo un trabajo rápido con todos ellos. Luego llegaron refuerzos. ¿Qué estás esperando Tora? Usa tu Kenjutsu otra vez. Ami exclamó aterrorizada mientras detenía un golpe de espada destinado a decapitar con un kunai. No puedo a menos que envaine mi espada para sacarla de nuevo. Un defecto fatal del primer jutsu básico que pertenece al estilo personal de mi familia. El soldador de espada genin explicó irritado mientras se apresuraba a ayudar a la violeta. Acabo de empezar a aprender el jutsu asociado con las danzas de la ilusión de la espada. Bueno, entonces probemos uno de los míos. Exclamó Naruto. Sosteniendo sus manos en señal de oso activando la técnica de autoimagen de su sensei. Arte genjutsu. Empuñadura de zorro de hierro. Los zorros y las huellas de zorros a lo largo del traje cruzado de la rubia comenzaron a aparecer como si estuvieran bajo agua ondulante. Pronto las huellas de color naranja rojizo comenzaron a desprenderse de la ropa. Tomando vuelo en el aire, las múltiples garras planas comenzaron a agarrar al samurai donde alguna vez pudieron encontrar un agarre. Cuellos, piernas, brazos, torsos. Gracias a la naturaleza del fuinjutsu controlador, los hombres del cerebro no podían reunir la fuerza de voluntad para romper el comando basado en la ilusión. Naruto mantuvo la técnica mientras sus aliados se movían dentro y alrededor del grupo matando misericordiosamente a los desafortunados espadachines. En el segundo piso, la unidad de guardia aún mantenía su puesto vigilando al Daimyo moribundo. El samurai que todavía intentaba la acupuntura esperaba poder permitirle a Yukio suficiente libertad para liberarlos de sus órdenes de honor de montar guardia. Salvar a Kinichi y su familia era el curso de acción más lógico. Señor Daimyo, por favor, ordenanos salvar a tu familia. Tonto, ese sálvame. El viejo bastardo logró graznar de dolor. Resignados al hecho de que no podían hacer nada para ayudar mientras Yukio viviera, la unidad de guardia esperaba que su maestro muriera. Salón de baile, con Anko y Kurena y la batalla estaba resultando difícil. Iseri era bastante bueno manteniéndose alejado del peligro directo mientras coordinaba ataques con sus títeres. Ninguno de los Hounin había logrado siquiera ponerle un dedo encima al bastardo todavía. Cada vez que intentaban acercarse, él los detectaba instantáneamente y tomaba medidas evasivas. Sin embargo, la señora serpiente estaba teniendo más problemas ya que sus tácticas principales no funcionaban en la habitación. Esquivando otro golpe de espada invisible, el morado arremetió con un kuna y ya puñaló el cuello invisible. El samurái muerto se hizo visible cuando ella lo atravesó y se preparó para otro asalto. Esto no nos llevará a ninguna parte, Kurenai. Ella grunó. Necesitamos descubrir cómo sigue detectando nuestros movimientos. Trabajando en ello. La Hounin de ojos rojos dijo casualmente mientras giraba y pateaba el casco de un samurái invisible de la nada. En el momento en que los sellos controladores rompieron el contacto con el hombre condenado, este cayó muerto. La maestra Genjutsu no le dedicó pensamientos mientras concentraba su chakra. Al lanzar una orden básica contra su enemigo, la mujer lanzó un solo shuriken que su cerebro no pudo registrar ni con la vista ni con el sonido. Aún así, Kurenai sintió que su arma fallaba en el objetivo invisible. Entonces, no tiene nada que ver con el chakra, de lo contrario el shuriken no habría sido detectado. La mujer de cabello negro azabache planteó la hipótesis. Eso significa que tiene una forma de caer físicamente donde se encuentra todo lo que hay en la habitación. De alguna manera su cuerpo le dice a su cerebro la ubicación de las cosas, pero ¿cómo? Alarmada, Kurenai rápidamente saltó hacia la izquierda cuando una gran nube de polvo se materializó en un estruendo atronador donde ella había estado parada. Los escombros se retiraron para revelar una de las picas de los simios que sobresalían de una gran hendidura tallada en el suelo. Sintiendo más peligro, la maestra Genjutsu saltó directamente en el aire para enfrentarlo de frente. Haciendo cuatro rápidas señales con las manos que terminaron en Tori, la mujer formó un jutsu que Asuma le enseñó. Rápidamente golpeando con su mano derecha, el Hounin gritó. Liberación del viento. Corte suave con navaja. El sonido de la carne húmeda al ser cortada sonó cuando una fuente de sangre apareció lloviendo desde el aire. El simio cubierto de escamas se materializó cuando cayó hacia atrás muerto por un corte en el cuello. Hacia una pared del fondo, y Sevi reapareció sonriendo ante lo visto. Bueno, parece que ustedes dos no son tan patéticos después de todo. Mirando al suelo, el hombre frunció el ceño mientras pensaba. También parece que tus estudiantes son mejores de lo que pensaba. Pensé que, dado que han sido entrenados por un experto en Genjutsu, algunos ya tendrían un conocimiento decente de las ilusiones. Sin embargo, mis marionetas controladas por Fuinjutsu aún deberían ser efectivas. Contra tales tácticas incluso con mentes debilitadas. A juzgar por la cantidad de títeres que he perdido, supongo que esos mocosos tienen una comprensión decente de los comandos, posiblemente incluso combos basados en ilusiones. Tendré que esforzarme un poco más para matarlos. Ambos Houn encargaron contra el hombre en su proclamación con la esperanza de distraerlo. Volviéndose invisible nuevamente, se escondió y llamó a dos simios lagarto más. Anko, harta de las estúpidas criaturas, desplegó una táctica que consistía en shuriken y alambre ninja para envolver sus cuellos. Dando un poderoso movimiento brusco con todo su cuerpo, la señora serpiente decapitó a los monstruos. ¿Eso es todo lo que tienes, bastardos, monstruos grandes y pesados? La violeta se burló. ¿Se necesitará más que eso para matarnos, tontos? Claramente la voz de Iseri resonó desde todas partes. Supongo que de todos modos ya terminé con el estúpido juego del gato y el ratón. En medio de la habitación apareció una vez más el uzumaki, esta vez sosteniendo dos grandes climores. Kurenai estudió al enemigo por un momento preguntándose cuál era su nueva táctica y rápidamente sintió que algo andaba mal. Extendiendo la mano, agarró a Anko por su chaqueta y saltó justo cuando apareció un corte en la pierna izquierda de la violeta. Un segundo más si la extremidad habría sido amputada a la altura del muslo. ¿Qué demonios? La mujer gritó mientras se arrancaba un trozo de su gabardina para vendar la herida. No sentí nada. Genjutsu de percepción retardada. Kurenai explicó mientras la imagen de Iseri comenzaba a moverse para atacar de donde acababan de saltar. Todo lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, se retrasa unos segundos. Así que la única manera de adelantarse a la nueva táctica del imbécil es anticipar dónde estará antes de llegar allí. Perfecto. Anko grunó. Kurenai miró con anticipación mientras Iseri comenzaba una serie de señales con las manos en rápida sucesión después de apuñalar ambas climores en el suelo. Enfocando sus manos frente a su pecho formando un círculo, la maestra Genjutsu sintió que su pasado liberaba chakra moldeado. Anko apareció de la nada y la sacó del camino con urgencia. Ambas mujeres observaron cómo la imagen residual del hombre agarró ambas espadas y atacó donde había estado Kurenai. Estaba anticipando algún tipo de ataque Jutsu. La mujer de cabello negro pensó enojada. ¿Estaba simplemente jugando con nosotros o había un motivo oculto? Salón del trono, dos pisos más abajo con los genin las cosas iban bien. La táctica de utilizar el iron foxgrip de Naruto para someter al samurai y despacharlo fácilmente estaba funcionando bien. Dado que la facilidad de un asalto a tan gran escala no era más que una molestia aburrida, el joven shinobi debería haberse dado cuenta de que algo iba a salir mal. Inata, que había tomado una posición de guardia para proteger a Naruto mientras realizaba su Jutsu, rápidamente envió ataques Juken con toda su potencia al pecho de un atacante. El hombre salió volando muerto hacia atrás mientras sus compañeros saltaban sobre él, continuando el ataque sin perder el ritmo. Como los samuráis estaban controlados por el mismo Jutsu, estaban sorprendentemente bien coordinados. Centrando su postura para protegerse de tres a la vez, la heredera Yuga se sintió aliviada cuando sonó el sonido de un violín y las ramas rosadas de los árboles cubiertas de flores de Sakura parecieron brotar del suelo. No perdió tiempo en atacar a los hombres atados, pensó Inata asombrada. Sabía que Sakura estaba mejorando en el lanzamiento de Yushion combos con su violín, pero nunca nos dijo que había perfeccionado su propia versión del titán y un triangle cable de Kurenai-sensei. 2. Mirando a su alrededor con Byakugan, la chica de cabello índigo notó que Sakura estaba pegada al costado de una pared del fondo mientras estaba escondida bajo un Jutsu de capa de invisibilidad. Mientras permaneciera así, el samurái hipnotizado nunca la encontraría. Fue una pena que Naruto careciera del mismo control sobre la capa de invisibilidad para utilizar la misma táctica. Fue cuando la heredera estudió el progreso del equipo 6 que se preocupó. Tora estaba haciendo un trabajo rápido utilizando su katana con brutal eficiencia mientras Ami mantenía una distancia cómoda usando senbon, sorprendentemente ella era muy precisa con las agujas para lanzar, pero Ibachi se vio obligado a depender principalmente de kunai y métodos toscos de apuñalamiento. Fue cuando el chico sin camisa saltó sobre la espalda de un samurái que atacaba a Ami Keinata vio algo alarmante en la frente del hombre con muerte cerebral. De repente aparece un sello con el kanji de clonar. Ibachi, cuidado. La peli azul llamó demasiado tarde. El samurái le dio un codazo al moreno en la cara levantándolo en el aire para flotar por un segundo. Utilizando una táctica que definitivamente era de shinobi, el hombre canalizó chakra hacia el mango de su katana y apuñaló hacia atrás. Una huella de zorro salió disparada de la nada para agarrar el brazo del hombre, pero lo atravesó con fuerza de voluntad y un pulso de chakra que ya no debería haber sido capaz de hacer, y empaló a Ibachi en el mango de su espada. El rostro del niño registró sorpresa al caer inconsciente. El hombre adulto lo arrojó lejos mientras saltaba al centro del piso y varios samuráis se unieron a él. ¿Qué pasó? Torá preguntó fríamente mientras los genin se reagrupaban. Pensé que estos tipos ya no tenían la fuerza de voluntad necesaria para resistir el genjutsu de Naruto. No lo hacen. Hinata habló con calma mientras evaluaba la situación. El clon samurai estaba quieto con las manos formando un círculo frente a su pecho. Esa táctica no fue la de un samurai, sino la de un shinobi. Creo que el enemigo ha clonado su propia psique en el cerebro de uno de los títeres. ¿Qué? exclamó Sakura mientras aplicaba jutsu médico. Sus manos brillaban de color verde mientras intentaba desesperadamente salvar la vida del molesto chico. ¿Cómo es eso posible? Sakura, ¿puedes salvar a Ibachi mientras Naruto y yo los retenemos? El usuario de kenjutsu preguntó muy serio. Oye, nada de esa mierda de chico vistoso. Gritó a mí. Puedo ayudarte a patearles el trasero a estos muchachos. No es el problema a mí. Su compañera de equipo explicó con calma. Hinata es una luchadora de corto alcance, mientras que tú eres un luchador de medio a largo alcance. Puedes mantener al enemigo a distancia, mientras nos cubres a Naruto y a mí, Hinata puede lidiar con los que se acercan. Sakura salva a Ibachi mientras yo y Naruto presiona el ataque, manteniendo a los samurai aquí para que no puedan atacar a nuestro sensei. Creo que ese es su principal objetivo, quiere acabar con nosotros. Aceptando el punto de vista del genin de pelo largo, todos aceptaron sus tareas mientras los dos chicos se lanzaban a la refriega. Naruto produjo un gran senbon expandido y lo arrojó florecientemente mientras giraba en el aire. A mitad de camino hacia el grupo reunido de samuráis, el arma desapareció en una nube de humo mientras múltiples disparos se disparaban en rápida sucesión. El Shichet clone y varios samuráis lograron saltar a tiempo, pero 10 al frente no lo hicieron. La fuerza del ataque y las grandes agujas senbon los clavaron a todos en la pared del fondo antes de que las réplicas desaparecieran, permitiendo que el desafortunado samurai cayera muerto. Inata, todavía estudiando al enemigo a través de su Yakugan, vio al Shichet clone poner sus manos sobre dos samuráis más, convirtiéndolos también en dos Shichet clones. Cuidado chicos, hay dos samuráis más clonados mentalmente. Jardín de enfrente, mientras tanto, Shomei estaba descubriendo lo difícil que era luchar contra Mayako a pesar de las restricciones. La pelirroja más joven había sacado una katana de sangre para enfrentarse a la mujer mayor de cerca, esperando que su edad le diera una ventaja en el combate directo. Mayako demostró que todavía poseía la flexibilidad y la fuerza de su juventud gracias en gran parte a su apellido. Agarrando la hoja con la palma de su mano, reforzada por un guante de chakra, la anciana introdujo su pie derecho en la barbilla de la joven. Volando hacia atrás y estrellándose contra el suelo, Shomei saltó de la trinchera que estaba cavando a través de cuna y de sangre cargados de rayos. Mayako invocó su barrera elemental para darle a su guante de chakra una carga eléctrica y rechazó las armas con desprecio. ¿A qué estás jugando, niña? Esto no es un combate de sparring. Sin dejar que las burlas de la anciana la afectaran, Shomei realizó más señales con las manos mientras aterrizaba, lo que provocó que pilares de color rojo metálico se elevaran del suelo. Mayako estudió el nuevo desarrollo con cautela, sin estar segura de la táctica. El Uzumaki más joven saltó de lado a una de las columnas y al instante reapareció saliendo de una al lado de la anciana, la velocidad a la que se logró esto bien podría haber sido teletransportación. Mayako, apenas logrando bloquear una puñalada de espada dirigida a su corazón, respondió con una aguja de chakra de su garganta que rozó la mejilla de Shomei. Alejándose hacia atrás, la kunoichi más joven creó un clon de su sangre que tomó una postura junto a ella. Tanto el creador como el clon comenzaron a realizar señales con las manos más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Shomei. Liberación del viento. Halcón apresurado. Clon. Lanzamiento de fuego. Jutsu de bola de fuego. Ambas técnicas mortales atacaron a la anciana y se combinaron en un pájaro gigante y furioso de llamas al rojo vivo. Mayako lanzó una pared de chakra puro para frenar la cosa y saltó fuera del camino sin esfuerzo. Al leer sus movimientos, Shomei rápidamente formó un charco de sangre donde aterrizaría para atrapar a la anciana. Sin embargo, la kunoichi más experimentada formó una barrera plana en el aire para aterrizar. Burlonamente Mayako le sonrió a la mujer de su clan. Aficionado. Haciendo llover chakra puro Shuriken, el anciano combatiente intentó sacar provecho de la conmoción del más joven. Shomei se recuperó a tiempo para esquivar la seguridad de los escondites de su columna karmesí. Reapareciendo a varios metros de distancia, reunió una enorme cantidad de chakra mientras hacía signos con las manos. Crimson Jugaku. Red Bull enfurecido. Mayako observó aburrida como la construcción creada con sangre avanzaba. De pie en el suelo de su barbera en el aire, esperó a que el ataque se acercara. Con un mínimo esfuerzo, la anciana saltó para contraatacar con una patada en la cabeza reforzada con chakra. La construcción metálica roja se agrietó y se dobló fácilmente bajo el poder de la anciana mientras saltaba de nuevo a su plataforma de barrera. Aterrizando en una posesión agachada, la anciana colocó las palmas de sus manos sobre la barrera. Canalizando su poder a través del suelo y hacia el suelo, Mayako observó a Shomei esquivar por poco el rayo que su movimiento creó y que salió de debajo de los pies de la chica más joven. Poniendo los ojos en blanco molesta, la experimentada combatiente se giró rápidamente cuando Shomei desapareció detrás de uno de los pilares y se materializó viniendo del que estaba a su espalda. Buen intento chica, pero eso fue bastante obvio. La anciana se burló. Rápidamente disparando su mano izquierda hacia arriba, un cuna y oculto se lanzó desde su manga y apuñaló al clon de sangre de antes. Sacudiendo la cabeza con tristeza, Mayako se burló de nuevo. ¿De verdad pensaste que me había olvidado de tu clon? Sin dejar que la pérdida de su replicante la perturbara, Shomei presionó el ataque de Kenjutsu nuevamente. Obligada a abandonar su plataforma de barrera, Mayako saltó al suelo para tener más espacio para luchar. Esquivando expertamente cada golpe de espada, el rojo descolorido se balanceaba y tejía en una mansión demasiado exagerada para enojar aún más a su oponente. Riendo, bromeó. ¿Estás siquiera tratando de pegarme o esperas que me canse y tome una siesta? Cada vez más frustrada, la joven Kunoichi arrojó su katana de sangre a uno de los pilares. Desapareciendo y reapareciendo en rápida sucesión, la espada comenzó a atacar a Mayako desde todos los ángulos. La anciana continuó esquivando todo lo que pudo para evitar el proyectil mortal de manera cómica. Ja 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 ja, no me había divertido tanto en años. Salón de baile, Anko se agachó rápidamente y empujó su pie hacia la caja torácica de Iseri. Fue cómico ver la imagen pasada del hombre atacando para ser enviado de regreso volando. El golpe de Smaquemistres también fue suficiente para romper la técnica de tiempo barra retraso. Teniendo por fin unos cuantos objetivos claros, la violeta hizo rápidas señales con las manos y desató una de sus técnicas de fuego más poderosas. Liberación de fuego. Piton furioso. El Hounin exagró una gran corriente de llamas que rápidamente tomó la forma de una enorme serpiente que rodeó al pelirrojo. Iseri estudió la situación y se dio cuenta de que no había vía de escape, no con el cuerpo rodeándolo y la cabeza directamente sobreposada para atacar. El enorme Jutsu se acercó con fuerza al objetivo, pero una enorme cantidad de humo, que indicaba una convocatoria, interrumpió el asalto. Kurena y Anko observaron en shock como su enemigo se encontraba sobre la cabeza de una de las criaturas más extrañas que jamás habían visto. ¿Qué piensas de estas marionetas? El enemigo se burló. La creación de la que el Uzumaki Chimera Jutsu recibe su nombre. Antes del Leath Hounin había una bestia de cuatro patas con una gran serpiente por cola, el cuerpo de un león, patas traseras con pezuñas y garras de tres dedos como patas delanteras. La cabeza de un león también estaba colocada debajo de la cabeza de una cabra parecida a un lobo con cuatro grandes cuernos que sobresalían hacia arriba. La abominación daba un poder y un aura que era testimonio de su fuerza. Veamos qué piensas de él. Iseri declaró fríamente. La cola de serpiente abrió su boca de cobra y arrojó un humo verde enfermizo que comenzó a disolver el suelo de piedra. El Uzumaki que cabalgaba sobre la espalda de la criatura hizo cuatro sellos con las manos que terminaban en un dragón. Liberación de viento. Bombas de bolsas de aire. Diez bolas de aire denso del tamaño de un huevo se formaron justo encima de la cabeza del pelirrojo. Cada uno salió disparado hacia los dos Leath Hounin. Al pasar a través de la nube de humo ácido, absorbieron la masa en partes iguales entre ellos. Tanto Kuremai como Anko se separaron para dividir el enfoque de las técnicas mientras lanzaban una multitud de armas arrojadizas para interrumpir el ataque. Cada vez que se golpeaba una bola evasiva, explotaba la mortífera carga de ácido. Finalmente, utilizando todas sus habilidades acrobáticas y entrenamiento con armas, cada mujer logró derrotar con seguridad el Jutsu. Desafortunadamente, ambos habían sido trasladados a ambos lados del salón de baile. Impresionante. Anko escuchó a alguien decir detrás de ella. Alejándose de Iseri mientras desaparecía de la vista encima de su quimera, la kunoichi no tuvo tiempo suficiente para reaccionar cuando extendió su mano y agarró su hombro izquierdo. Los sellos se extendieron por todo su cuerpo mientras sus músculos se ponían rígidos. El dolor de los calambres era inmenso. A decir verdad, mi objetivo principal era separarlos a los dos para capturar a uno con Midumi Jutsu, ya que eres el más débil en detectar Genjutsu que te convierte en el muñeco. La mayor parte de lo que he hecho hasta ahora fue para determinar cuál es la víctima más fácil de capturar. La quimera volvió a ponerse detrás de su control e Iseri saltó hacia atrás sobre su cabeza. Anko lo siguió obedientemente y sin restricciones. Mirando triunfalmente a Kurenai, Uzumaki sonrió. Ahora veamos exactamente de qué eres capaz con Anko mitarasi. Obligando a su cautivo a hacer señales con las manos, el morado respiró hondo y exagró una enorme cantidad de fuego que tomó la forma de tres dragones que volaron toda el área. Kurenai, que apenas logró esquivar el enorme infierno que venía desde todos los ángulos, miró preocupada mientras marcas negras cubrían a su amiga. Maldita sea, la tensión de usar las Dragon Flame Bombs ha activado el antiguo sello maldito de Orochimaru. Anko nunca utiliza este nivel de Jutsu de fuego a menos que sea absolutamente necesario. Si no termino con esto rápido, morirá por agotamiento de chakra viendo que su Genjutsu era ineficaz, la mujer de cabello negro decidió cambiar a su segunda especialidad, aunque mucho menos conocida. Sacando dos Kunai, comenzó a canalizar chakra del rayo hacia las espadas. Tanto poder era evidente que su cabello se volvió salvaje y ligeramente rizado. Cargando con mucha mayor velocidad que antes, el Hounin sabía que su única posibilidad posible de victoria era superar al bastardo y apuñalarlo de frente. ¿Qué más tienes en tu repertorio Midumi? Iseri preguntó burlonamente mientras una vez más obligaba a Anko a hacer señales con las manos. La quimera se abalanzó sobre el rayo que se acercaba cuando Kurenai se acercó. La mujer rodó fácilmente sobre el golpe mientras cortaba el pie delantero izquierdo. Cortando el apéndice, intentó un salto volador para golpear al controlador cuando vio a su amiga realizar una técnica prohibida. Exhalando una llama roja brillante que cubría sus brazos y manos, Anko detuvo el asalto frontal de la mujer de cabello negro con un mínimo esfuerzo. Al ser arrojada al suelo, Kurenai apretó los dientes con frustración. Esto es malo, esa técnica nunca se completó, pensó desesperadamente mientras su mente recordaba los recuerdos de las muchas horas de entrenamiento por las que ambas mujeres habían pasado para intentar perfeccionar su propio jutsu elemental. Pude dominar lightning release y perfeccionó mi thunderbolt dance, pero Anko nunca pudo hacer que los guanteletes funcionaran correctamente. Cuanto más tiempo permanezca activo el jutsu, más difícil será controlarlo hasta que los guanteletes comiencen a quemar su carne. Decidir continuar el ataque con la esperanza de liberar a Anko, o tener suerte y matar al enemigo. Kurenai canalizó más chakra hacia Kunai para aumentar su velocidad de movimiento y cargo. Usando Shunshin a mitad de camino hacia el objetivo, Hounin de pelo negro intentó entrar por el lado derecho opuesto a Anko. Tomando a Iseri por sorpresa, el hombre apenas tuvo tiempo de maniobrar a su rehén para tomar posesión del mismo y contraatacar. Los ojos de la violeta mostraban su frustración y dolor mientras una vez más se enfrentaba a su amiga. Solo que esta vez sucedió algo sorprendente. Decidiendo apuñalar a Anko en un lugar no fatal, Leath Hounin apuntó a la parte superior de su muslo para inmovilizarla. La señora serpiente logró contraatacar clavando su muñeca derecha en el brazo extendido de la mujer de ojos rojos. Esto realineó el golpe para clavar a Iseri en su pantorrilla. Al instante, una de las claymores desechadas vino corriendo hacia la mujer de cabello negro, obligándola a retirarse. La quimera exhaló un flujo constante de llamas impulsadas por el viento desde sus bocas de duelo, pero Kurenai logró evadir el ataque. Conducida hasta la pared del fondo, la maestra Genjutsu esperó a que el fuego se disipara antes de cargar de nuevo. Habitación tirada, bajando las escaleras con los Genin, las cosas no iban tan bien como antes. Los tres Shiche clones estaban limitados por los cuerpos que controlaban, pero aún tenían todo el conocimiento y entrenamiento de Iseri. La mayoría de Uzumaki fue Injutsu y Ninjutsu del hombre no eran utilizables con el chakra de otros. Sin embargo, la habilidad física, el control de chakra y el aumento de fuerza no se vieron obstaculizados en absoluto. Tora se agachó rápidamente cuando uno de los Shiche clones Shunshin se acercó a su lado intentando un corte horizontal. El chico de pelo largo perdió unos centímetros de sus mechones negros a zabache manteniendo su cabeza. Girando rápidamente, disparó en un corte hacia arriba, pero el enemigo lo esquivó y se retiró mientras un samurai controlado mentalmente intentaba aprovechar la espada que soldaba la postura desequilibrada de Genin. Solo para que una aguja Senbon bien colocada en el cuello acabara con su vida. A varios metros de distancia, dos de los Shiche clones estaban atacando a Naruto con todas sus fuerzas. El rubio había demostrado ser la mayor amenaza al utilizar falso visual para hacer que las armas replicadas fueran invisibles para todos los que lo rodeaban. Dada su capacidad para fabricar una gran cantidad de armas gigantes, hubo una mella notable en el número de enemigos a su alrededor. Al formar los signos para la técnica de autoimagen, el joven Hinchuriki desató una vez más una andanada de huellas de zorro para capturar objetivos. Sin embargo, esta vez dos corrieron hacia las garras extendidas de Shiche clones. Uno logró disolver las garras de ilusión antes de ser golpeado y saltar fuera del camino, el segundo no tuvo tanta suerte. Cuando la ilusión de aspecto mortal entró en el pecho blindado del enemigo, el entumecimiento se filtró desde los puntos de impacto simulando conmoción y muerte. Sin perder tiempo para darle a su objetivo la oportunidad de escapar, Naruto lo atacó con una gran cantidad de Shuriken, acabando con la vida del hombre condenado. Reagrupándose rápidamente con Tora, preguntó la rubia. ¿Cómo estás? Bien, simplemente color de rosa. El usuario de Kenjutsu respondió con una mirada crítica. Técnica interesante por cierto. Sí, hace que el objetivo se sienta como si estuviera muriendo. Es mucho más difícil de superar que una simple sensación de estar restringido. Respondió Naruto mientras sacaba un gran Shuriken para lanzarlo a un grupo de samuráis que estaban muy juntos. Con la joven Kunoichi las cosas fueron bastante más fáciles. La mayoría de los samuráis se concentraban en los dos niños, pero algunos aún intentaron matar a las niñas. Sakura había logrado detener la hemorragia interna de Ibachi pero aún no estaba fuera de peligro. Una vez ya se vio obligada a reiniciar su corazón con un pulso de chakra. Inata avanzó y vio a dos enemigos atravesar las defensas de Ami cuando se vio obligada a proteger a Tora. Rápidamente envió un golpe Juken a la rodilla izquierda, giró con fuerza y envió otro golpe Juken directamente al cerebro del segundo con una patada. No era la forma más tradicional de utilizar el arte sagrado de su clan, pero en ese momento no le importaba. Saltando del hombre muerto, la peli azul inmovilizó la cabeza del primero entre sus pantorrillas y le dio un giro violento rompiéndole el cuello. Sin perder el ritmo, aterrizó detrás de Ami y retomó su posición de guardia. Sakura, ¿cuál es la condición de Ibachi? Ami preguntó enviando dos en bon más a la multitud de enemigos. El mango de la katana rozó la parte inferior de su pulmón izquierdo cortando un pequeño agujero. Logré cerrarlo pero el pulmón no funciona completamente debido a la coagulación y al colapso parcial. La peli rosa explicó. Su pulso está bajo debido a la pérdida de sangre y ya murió una vez. Si esta batalla no termina pronto, no podré estabilizarlo antes de quedarme sin chakra. Simplemente están sucediendo muchas cosas a mi alrededor como para concentrarme por completo. Jardín de enfrente, afuera, Shomei había perdido toda su actitud juguetona al ser completamente humillada por el Uzumaki mayor. Cansada de las constantes evasiones de la anciana, la kunoichi más joven había comenzado a hacer Kuna y Shuriken con su sangre, enviándolos a su oponente de la misma manera que lanzaba la katana. Aún así, la anciana bailó por el campo de batalla imperturbable por las armas adicionales. Sin embargo, justo cuando hizo un giro hacia atrás exagerado en el aire, todas las armas se detuvieron. Mirando a su alrededor, preguntó sonriendo Mayako. ¿Qué, no me digas que ya te estás rindiendo? Oh no, señora Mayako. Shomei se rió delicadamente mientras recuperaba la compostura. Creo que eso es suficiente. Todo este tiempo estuve actuando como si estuvieras llegando a mí solo para mantenerte dentro del campo de pilares. Verás, los he estado disolviendo lentamente con cada segundo que pasaba. A estas alturas ya he inhalado suficientes células sanguíneas para activar mi jutsu más mortífero. Crimson Hugaku. Black Plague. Ante la mención del jutsu, la visión de Mayako se volvió borrosa cuando su temperatura comenzó a subir. A la mujer mayor le costaba respirar y empezó a marearse. Sin embargo, justo cuando Shomei pensó que todo había terminado, Uzumaki, más experimentada, recuperó el equilibrio y se puso de pie. Finalmente querida, seré honesta, principalmente porque esta pelea terminó y no tiene sentido mentir, he estado esperando que uses este jutsu todo el maldito tiempo. Verás, cuando estuve atrapado en tu barrera antes, les dije a mis aliados que eras el Uzumaki más letal de ti y de Iseri. La razón por la que les dije eso fue por esta técnica, después de todo, solo un Uzumaki o un ninja médico consumado. Podrías contrarrestarlo. Además, tendrías formas de mantener a los enemigos atrapados dentro para que escapar no fuera garantía. Shomei adoptó una postura de batalla para lanzar un ataque contra la mujer aparentemente distraída, pero su cuerpo se congeló de dolor antes de que pudiera moverse. Mayako continuó como si nada hubiera pasado, estirando sus músculos doloridos mientras explicaba. Si hubieras continuado con tu ataque, entonces no estaríamos teniendo esta conversación. Por mucho que me guste fingir que la vejez no me frena, sí lo ha hecho. Incluso Uzumaki envejece. He estado usando mi chakra ponderado. Mover mis extremidades durante los últimos cinco minutos cuando mis músculos cedieron. Diablos, es la razón por la que estoy de pie ahora mismo. Riendo entre dientes, los ojos del pelirrojo descolorido se posaron en Shomei como si finalmente recordara la razón por la que estaban allí. Oh, sí, supongo que te preguntas por qué no puedes moverte, querida. Verás, sé que el jutsu de la peste negra te permite infectar a otros con tu propia sangre para manipular sus cuerpos y provocar una variedad de síntomas similares a los de una enfermedad, la gente piensa que estás siendo asesinado por un veneno o virus cuando en realidad es un jutsu. La misma razón por la que nunca pudieron detectar qué le pasaba a Yukio en realidad. Los médicos no buscaban un ataque activo que imitara el alimento, sino algo que realmente causara alimento, como un virus. Sin embargo, el mayor inconveniente de tu jutsu especial es lo que lo hace funcionar. Básicamente, me infectaste con tu sangre, sangre a la que constantemente debes enviar y moldear chakra para poder realizar tu ataque contra mis órganos o lo que sea, mientras envié mi chakra a tu cuerpo a través del camino que creaste. En este momento tú y yo estamos luchando solo con la manipulación y el control del chakra, tú intentas moldear la energía de tu sangre en mis venas y matarme mientras aturo tu red de chakra. Con mi chakra para dejarte inconsciente. Me temo que esta pelea terminó en el momento en que se convirtió en una batalla solo de chakra. Whitehead chakra tiene que ver con el control y la manipulación libres. Con esa última declaración, Shomei sintió una rápida acumulación de presión en su cráneo antes de que su mundo se volviera negro. Mayakola vio caer de cara al suelo y lentamente se sentó. Espero que a los demás les vaya bien. Tomaré un pequeño respiro y veré qué puedo hacer para ayudar. Salón de baile, Anko sabía que estaba en sus últimas piernas cuando sintió que las llamas que envolvían sus brazos se calentaban abrasadoramente. Pronto sus brazos comenzarían a quemarse. Kurenai continuó bailando mientras el bastardo controlador seguía intentando matarla. Iseri se había visto obligado a abandonar su quimera cuando la pérdida de sangre de la criatura comenzó a hacerlo lento. Apenas estaba vivo junto a la pared del fondo. Ahora ambas grandes climores habían sido conectadas en las empuñaduras mientras flotaban justo en la mano de Uzumaki. Los estaba usando para respaldar el taijutsu de Anko. Kurenai entró corriendo cuando vio una abertura. Apuntando un rayo fatal al cuello de Iseri, el Hounin de pelo negro esperaba decapitarlo. Anko se movió para interceptar, como esperaba la mujer que cargaba, permitiendo que la kunoichi de ojos rojos reajustara su puntería para apuntar al abdomen de Iseri cuando el taijutsu de la violeta reaccionó por instinto. De alguna manera, este Dumi jutsu aún permitía a la víctima moverse y luchar normalmente mientras protegía al controlador. El Uzumaki apenas leyó el movimiento a tiempo para colocar sus climores en el camino para bloquear el golpe. Iseri pensó con calma en la pelea. Entonces, ella está tratando de usar a Anko para cegarme y dispararme. Cuchilla de carnicero. Desafortunadamente para Kurenai, su amiga casi se ha quedado sin chakra. Tendrá que intentar algo desesperado dentro de poco que me dé una oportunidad para terminar esto. Al decidir obligar a su enemigo a hacer un movimiento, Kurenai canalizó una gran cantidad de poder hacia el kunai que sostenía. Corriendo de nuevo, el hombre pelirrojo decidió enfrentarse a su carga de frente. Él y Anko Shunshin se hicieron a un lado rápidamente para que la violeta pudiera intentar agarrar la manga de la mujer de cabello negro. El barril rodó sobre la mano ardiente. Kurenai extendió una hoja de chakra relámpago de sus dos kunai e intentó cortar a Iseri por la cintura. Enojado, Uzumaki trajo sus climores de soldadura de duelo para interceptar el golpe, permitiendo a Genjutsu Mistres destruirlos por completo. Siguiendo el movimiento de su enemigo, el pelirrojo vio que aterrizaría directamente entre él y la quimera medio muerta. Al enviar una orden con el pensamiento, el animal moribundo canalizó chakra hacia su melena de león y disparó una multitud de pelos como agujas. Kurenai, tomada completamente por sorpresa, no pudo esquivar el ataque con éxito y quedó lisiada cuando unas agujas le perforaron las rodillas. Antes de que pudiera pensar en algo para salvarse, el ácido salió disparado de la cola de serpiente, el último acto moribundo de la quimera, cubriendo a la mujer de pies a cabeza. Sostenida impotente por el jutsu de Uzumaki, Anko no pudo hacer nada más que ver cómo moría su amiga. Bueno, supongo que eso soluciona eso. Y Seri declaró con aire de suficiencia. Peti, aunque era muy bonita. Volviendo su atención a la pelirrosa, preguntó fríamente. Entonces, ¿qué debo hacer contigo? Tal vez obligarte a usar lo poco que queda de tu chakra para matar a tus estudiantes. Eso sería divertido, ¿verdad? Quiero decir, con qué frecuencia Genin tiene la oportunidad de enfrentarse a su sensei. Extendiendo su mano derecha para acariciar la mejilla de Anko, el hombre recibió un gran shock. Ambos brazos retirados a la altura de los codos. Saltando asustado, y Seri se volvió para ver a Kurena y Yuri muy viva y enojada. Anko, liberada del Dumi-jutsu, se desplomó sin huesos en el suelo. ¿Cómo, cómo descubriste cómo engañar a Misala Fuin-jutsu? Preguntó el derrotado Uzumaki. Debería haber detectado instantáneamente una ilusión. Kurenai explicó fríamente. Antes, cuando apuñalé tu pantorrilla, me di cuenta de que la única razón por la que no evitaste el golpe fue porque no podía sentirme. Fue entonces cuando recordé que te quitaste la chaqueta antes de que los tres empezáramos a pelear. La respuesta se volvió obvia. Tu piel. De alguna manera tu piel puede sentir el Fuin-jutsu que cubre la habitación, y cuando algo se interpone en el medio lo sientes. Cuando te apuñalé en la pantorrilla, Anko estaba en el camino, así que nunca sentiste mi ubicación exacta dentro de tu campo sensorial. Eso no explica cómo descubriste cómo sentía el Fuin-jutsu. No habrías sabido si era una picazón, un rasguño, un dolor leve, lo que sea. La pelirroja confundida gritó. Tienes razón, no lo sé. La maestra Gen-jutsu se burló. Sin embargo, ponerte bajo la orden de continuar sintiéndote como deberías dentro de tu propio campo sensorial fue un juego de niños. Si te hubieras centrado tanto en lo que podías sentir como en lo que no podías, te habrías dado cuenta de que Anko no era así. Alterar tu capacidad sensorial tampoco. 3. Iseri suspiró derrotado mientras miraba sus dos muñones cauterizados arruinados. Abajo, en la sala del trono, todos los samuráis controlados murieron cuando la barrera de Ed Frece se disolvió. 5. Kinichi, Ryoko, Asami, Tatsu y Yasuo estaban temblando pero vivos. En el segundo piso, Yukio estaba sentado en su trono con Samurai atendiéndolo. El dolor cesó hace unos segundos, pero su pulso aún se debilitaba constantemente. Nota del autor. 1. Más sobrependientes en el próximo capítulo. 2. Sakura utilizó el aspecto ilusión de la técnica de autoimagen y aplicó el elemento combinado con el violín. 3. Iseri puede sentir Sufuinjutsu en las paredes. Cuando algo se interpone entre Sufuinjutsu, lo registra como un área en blanco oscura, lo que le dice que hay algo ahí. Kurenai lo puso bajo la orden de sentir continuamente Sufuinjutsu, ella no sabía cómo lo registraba, pero eso no importaba mientras su propio cerebro sí lo hiciera. Sintió que conscientemente palpaba áreas que no podía sentir. Nunca se dio cuenta de que podía sentir toda el área. Además, los equipos 8 y 6 no son monstruos dominados. Si los Samuráis hubieran tenido el control total de sus propios pensamientos y acciones, habrían luchado mucho mejor. No habrían sido poseídos tan fácilmente. La batalla es más corta de lo que pensaba, pero en realidad solo quiero llegar a los exámenes Chunin. ¿Quién no quiere ver una versión más poderosa de Inat a pelear con Meji?